El estadio universitario muestra avance de obra, previo a la inauguración de la Casa de los Lobos de la UAP, a efectuarse el próximo viernes 13 de enero, donde el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el rector Enrique Aguari Bañez, presentará esta magna obra. Ante esta situación, estudiantes reconocen el trabajo de la institución. Pues bien, se ve bonito, bastante interesante el esquema. Bueno, lo vi hace como un mes y medio y se ve muy rápido el avance. Espero que lo terminen pronto. Pues me parece bien. Bueno, pues ya lleva mucho tiempo así, sin que fuera con seguimiento, entonces pues considero que están haciendo bien con terminarlo. Yo desde que entré pues estaba así, sin seguimiento, y de hecho creo que mis hermanos también, ellos entraron un par de años antes que yo. Los lobos, como que no me gustaba eso y qué bueno que le hicieron ya su estadio a los lobos. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.